Como parte de la cartelera de funciones de teatro de producciones Eureka, este viernes 1 de mayo se presentará en el foro La Columna, ubicado en el 7 al Dama, la obra Los Perros de Elena Garro. Esta obra muestra la difícil vida de dos mujeres, Manuela de 40 años de edad que carga con un triste pasado, que luego se repite con su hija Úrsula, una niña de tan solo 12 años. La historia contesta en el lugar donde viven, en el interior de una choza en un pueblo de México, donde hombres y mujeres deben trabajar arduamente para poder tener algo que comer gracias a las ganancias de las ventas o en el caso de los empleados para recibir un salario mínimo. Juntos recrean la vida y penuras de un par de mujeres solas en algún pueblo perdido de esta enorme nación, y nos muestra el oscuro y triste destino al que se enfrentan por el simple hecho de ser mujeres. Boletos en taquilla o a los teléfonos 834-126-0547 y 834-37-7687. Reporte 43.